saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno como sabemos ahora les voy a hablar de este ferrari f40 lm que bueno participó las 24 horas de elemance y ahora va a salir a subasta bueno es un modelo exclusivo y desearlo y deseado por sí solo bueno y en este caso uno de los pocos ejemplares que compitió en la famosa carrera resistencia lo va a sacar a subasta la compañía rm sotevis en febrero y bueno y su valor podría alcanzar cifras bien astronómicas y bueno ahora vamos a hablar de este auto bueno como sabemos el ferrari f40 nunca nació en teoría para ser un auto de carreras aunque fue creado a partir de un programa deportivo abandonado y bueno sin embargo su aspecto y especialmente su rendimiento pedían a gritos pista y fue por eso que en el año 1992 se creó una versión denominada f40 lm diseñada por micheloto para competir en carreras y especialmente en las famosas 24 horas de elemance como precisamente señalan esas dos letras de su apellido y bueno este concretamente fue uno de los pocos ejemplares que llegó a competir en la famosa carrera de resistencia de francia y una auténtica reliquia que rm sotevis va a sacar a subasta el próximo mes de febrero y bueno se trata de versiones muy raras y especiales de este modelo f40 que contaba con una suspensión mejorada frenos más grandes una transmisión una transmisión más robusta y una aerodinámica ligeramente modificada que puede verse bueno por ejemplo en un es en spoiler trasero bueno alerón trasero como quieran decirle más ancho y más sofisticado lo que bueno añadía perdón lo que añadía a su construcción en fibra de carbono y que hablar y tiene un motor v8 biturbo que pasaba de 550 caballos de fuerza 720 solamente 19 unidades de esta clase fueron producidas y bueno en cuanto a este ejemplar originalmente se construyó en el año 1987 como un prototipo del f40 pero en el 92 se reconvirtió a la especificación lm para probar suerte en el circuito de la sarte en el año 1995 a pesar de su innegable valor no destacó por ser el mejor auto de la prueba especialmente en un año en que dominó el mclaren f1 gtr pero pero lo que consiguió fue un meritorio séptimo lugar en la clasificación como el segundo mejor f40 a los tres que participaron aunque bajó a la decimoprimera posición después de la carrera y bueno tras las 24 horas de le mans también participó en la serie vpr global gt gt quiero decir donde logró un segundo puesto en silverstone y siguió compitiendo en el 96 con otro aunque de nuevo frustrado intentó el le mans para después retirarse definitivamente la competición su última carrera fueron las cuatro horas de nogaro donde terminó tercero y donde llevaba la misma decoración azul y blanco que sigue llevando ahora en ésta como lo muestra en estas fotos y bueno su rareza es tal que la compañía rm sotv sólo ha vendido otro ejemplar del mismo tipo en toda su historia y bueno lo que significa que quizás sea la única oportunidad de hacerse de comprar una máquina como ésta y bueno como sabemos la venta va a ser en febrero en parís y se espera que alcance un valor de vértigo que se situará en los 4,5 o 5,5 millones de euros algo así como algo así como entre uno o o uno o tres mil millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao